Oye, disculpa, ¿esta es la calle Garlon Petty? Oh, no, esta es Cadorna. Garlon Petty es la siguiente calle. Oh, muchas gracias. Eres muy amable. Oh, no hay de qué. Que tenga un buen día, bonita. Perdón, ¿cómo me dijiste? Oh, que te deseaba un buen día. No, después. Oh, bonita. ¿Qué? Oh, es que tienes una muy bella sonrisa. Hasta luego. Por Dios, estoy en peligro. ¡Súperaliades! Quieto ahí, varón cis. No irás a ningún lado. Oh, superaliade. Gracias a Dios. Oh, qué demonios. Muy bien, ¿qué ha pasado aquí? Superaliade, este hombre quiso abusar de mí para luego asesinarme. Típico de hombre heterosexual. ¿Esto es cierto, primón? No, claro que no. Nada de eso pasó jamás. ¿Estás acusando a una mujer de mentir? Todos sabemos que eso es imposible y siempre hay que creerles. Te lo juro, superaliade. No abusé ni maté a nadie. No le creas, superaliade. Me dijo algo horrible. Ya no creo que pueda caminar tranquila por la calle. ¿Qué le dijiste, maldito monstruo? Nada, le dije que tenga un buen día. ¿Sin su consentimiento? Y luego me dijo algo peor. ¿Qué le dijiste, maldito embustero, cabeza de alcornoque? No le dije nada malo. Le dije que tenga un buen día y hasta le dije un cumplido. Sí, me dijo un cumplido. ¿Un cumplido? Sí. Oh, por Dios, eso es aún peor que un crimen. ¿Pero qué? ¿Cómo? No lo sé, no me preguntes a mí. Yo no hago las reglas. Esto es porque soy hombre, ¿verdad? Claro que no. Es porque eres hombre blanco heterocista. Oh, ya deja de pretender que eres la víctima, maldito varón. ¿Es eso? Ustedes odian a los hombres. Oh, no engañarás a nadie con ese discurso de extrema derecha. ¿Qué discurso de extrema derecha? Cierra la boca, Hitler. Sí, cierra la boca, Mussolini. No puedo creer lo que está ocurriendo. Pues créelo, Donald Trump. Además, superaliade, tú no puedes odiar a los hombres. Tú eres un hombre. Oye, 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 detente un momento. ¿De dónde rayos sacaste que yo soy un hombre? Pues, ¿qué estoy viendo? Oh, ¿en serio iremos ahí? ¿En serio iremos ahí? ¿Ahora estás asumiendo mi género? Sí, estás asumiendo tu género, superaliade. Déjame dejarte esto bien en claro, machito muerto, bono para mi huerto. Yo soy una mujer lesbiana, con actitudes socialmente atribuidas a los hombres y una pizca de machismo internalizado. ¿De acuerdo? No, tú eres un hombre. Te estoy viendo y se nota. Ay, no puedo soportar tanta violencia. Yo tampoco. Tendremos que matarlo. No, por favor, no. Di tus últimas palabras, primón. Un momento, un momento. ¿Qué está ocurriendo? Estoy transicionando, soy género fluido. Ya no soy un hombre. Acabo de fluir a mujer. Soy género fluido y ahora soy mujer. Oh, vaya. Es una mujer. Así es. Disculpe, señorita. ¿No vio usted a un hombre cis que había por aquí hasta hace un momento? Oh, no. Yo no vi nada. ¡Ja, demonios! Bien, vaya con cuidado. Hay un hombre peligroso merodeando por aquí y dando cumplidos a las mujeres. Oh, por Dios, qué atrocidad. Lo sé, pero descuide. Ya lo atraparemos. Oh, espero que sí. Adiós. Adiós, señorita. Adiós, amiga. Qué boludo que son los florecistas. No puedo creer que el maldito se nos haya escapado. Lo sé. Estaba aquí hace un momento. Y se desvaneció frente a nuestros ojos. Increíble.